Yo perdí mi tiempo, pero tú perdiste a alguien que te paga Chicas, una muda y un desalaje de más cerveceras, señores Hoy me dijiste que tú no me quieres, hoy me dijiste que tú no me amas Que dolor me estás causando, que me has hecho tú pa' quererte tanto Que me has hecho tú para amarte tanto Y ahora estoy sufriendo Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, encontraré un nuevo amor Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Que dolor me estás causando, que me has hecho tú pa' quererte tanto Que me has hecho tú para amarte tanto Y ahora estoy sufriendo Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, encontraré un nuevo amor Ven por ti También a ti, hoy llorando estás por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti, hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré, encontraré un nuevo amor Con el cariño verdadero, para tus queridos padres y dos Mis mujeres dos Esfrazia García Con el cariño y amor, para ti Así, así, así me gusta a mí Como se goza, como se baila De pasito, de pasadito Que se sienta Eso Que rico señores de verdad